¿Por qué se sobrecalienta mi motor y cómo puedo solucionarlo? El sobrecalentamiento del motor se produce cuando el sistema de enfriamiento no puede disipar eficazmente el calor generado durante su funcionamiento. Esto puede deberse a factores como una baja cantidad de líquido refrigerante, una bomba de agua defectuosa, un termostato que no funciona, correas o accesorios desgastados o un radiador obstruido. Te explicaré en este video las razones por las que se calienta y al final te diré qué es lo que debes hacer si te llega a pasar esto. Comencemos. Como primera razón tendremos el nivel insuficiente de anticongelante. Cuando los niveles de anticongelante son bajos, el motor se tiende a sobrecalentar de manera muy rápida. Esto puede llevar a la deformación de piezas vitales en el motor y en casos extremos al bloqueo completo del motor debido a la expansión descontrolada del calor. El calor excesivo provocará la deformación irreversible de las piezas internas del motor, incluyendo cilindros, el bloque del motor. La reparación puede resultar muy costosa y en algunos casos deberás reemplazar el motor completo. Para prevenir este problema, revisa los niveles de anticongelante de manera frecuente, especialmente antes de viajes largos. Siempre mantén un suministro adecuado de anticongelante en el depósito y si descubres una fuga, busque inmediatamente la causa y repárala. Como segunda razón tendremos el problema con la bomba de agua. Un mal funcionamiento de la bomba de agua puede resultar en una circulación inadecuada de anticongelante, lo que causaría un sobrecalentamiento. Las consecuencias incluyen el agretamiento de la junta de la culata, lo que puede llevar a una costosa reparación en la junta o en la culata, o en el peor de los casos tendremos que reemplazar el motor. Si la bomba de agua falla por completo, la temperatura del motor podría aumentar dramáticamente en muy poco tiempo, lo que puede causar daños irreparables. Una vez que la junta de la culata se dañe, el aceite y el anticongelante pueden mezclarse, lo que resulta en una lubricación deficiente y en un desgaste del motor. La solución para esto es realizar un mantenimiento regular de la bomba de agua y reemplazarla a intervalos recomendados por el fabricante. Si detectas fugas o ruidos inusuales provenientes de este sector, no lo ignores y lleva tu vehículo a un taller inmediatamente. Como tercera razón tenemos el mal funcionamiento del termostato. Un termostato que no funciona correctamente puede quedar abierto, lo que provoca que el motor tarde en alcanzar su temperatura. Esto resulta en una combustión ineficiente, un mayor desgaste del motor y un consumo excesivo de combustible. Ahora, un termostato que está atascado en una posición abierta hará que el motor funcione constantemente a una temperatura más baja de lo óptimo, lo que puede llevar a una acumulación de depósito de carbono en los cilindros y a un mayor desgaste de las piezas internas del motor. Si notas fluctuaciones en la temperatura del motor o un consumo repentino de combustible, es posible que el termostato tenga el defecto. Así que tienes que reemplazarlo. Como cuarta opción tendremos los problemas en las bandas de accesorios. Las bandas de accesorios desgastadas o mal ajustadas pueden resbalar, lo que resulta en una circulación ineficiente del anticongelante. Esto puede causar un sobrecalentamiento gradual y también una pérdida de potencia. Si la banda de accesorios falla por completo, la bomba de agua puede dejar de funcionar por completo, lo que llevará a un sobrecalentamiento y daños muy graves. Además, el ajuste incorrecto de la banda puede desgastar prematuramente otro tipo de componentes del sistema. También te recomiendo inspeccionar y ajustar la banda de accesorios de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si notas que están desgastadas o dañadas, reemplázalas de inmediato ya que pueden acarrear los problemas que te acabo de mencionar. Y por último, un problema en el radiador. Esto puede resultar en una pérdida significativa de anticongelante y un sobrecalentamiento muy rápido. Si se obstruye debido a la suciedad y los escombros, la capacidad de enfriamiento del motor se va a reducir mucho, lo que puede llevar a un sobrecalentamiento crítico en condiciones extremas. Te recomiendo que inspecciones regularmente el radiador para detectar daños físicos y que lo limpies de manera periódica para eliminar la acumulación de suciedad. Reemplaza el radiador si presenta daños significativos como huecos para evitar el sobrecalentamiento y la pérdida de refrigerante. Para evitar el problema de sobrecalentamiento, siempre te recomiendo que lo hagas con el auto frío y apagado. Esto nos va a indicar qué tanto nivel de refrigerante necesitamos agregarle. Si presenta alguna de estas fallas en tu carro, házmelo saber en un comentario, ya que te estaré respondiendo. Te veo en el próximo video.